Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge derramo. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda. Investigación. Hoy, en La mano peluda. Investigación. Las raíces de un árbol son el mejor candado para no permitir salir a un vampiro. Además, haremos un contacto hasta Italia para platicar de las manifestaciones en una casa de 500 años de antigüedad. También, ¿sabías que nuestras mascotas pueden ser nuestra alarma ante presencias del bajo astral? Esto y más, en La mano peluda. Investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural, quedarán al descubierto aquí en... La mano peluda. Investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es muy interesante. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés hoy aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este programa de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Cada vez más estamos abarcando más espacio en este ámbito mundial del internet y sobre todo que estamos llegando cada vez más lejos. Y eso se los agradecemos mucho a todos nuestros seguidores, a esas personas que se están agregando y que se están acercando una vez más a esto que es el proyecto Miedoteca, en donde estamos creciendo y estamos haciendo la comunidad del terror más grande del mundo. Así es que por eso necesitamos estar en contacto directo contigo a través de la multilínea 5166-3405. Y también tenemos el Miedofon 5518-019325, repito, 5518-019325 para que nos mandes un mensaje de texto, un whats, ese whats puede ser de voz o puede ser escrito, como tú quieras. El punto es de que te pongas en contacto con nosotros y compartas como ya muchos lo están haciendo. También en redes sociales tenemos Twitter, arroba Miedoteca MX, Facebook, Mano Pelú de Investigación y el YouTube Miedoteca del Terror. Este es un programa totalmente incluyente para todos los fanáticos de estos temas, a lo extraño, a lo sobrenatural ya lo mencionábamos. Y por eso estamos agregando la página Miedoteca.mx, en esta página tú podrás encontrar fotografías, comentarios, videos, todo lo que la gente quiere compartir para que todos estemos enterados. Hoy por ejemplo subimos esta imagen que nos envió Patricia Coronel y ella misma nos platica de qué se trata. Hola amigos, soy Pati Coronel y les envié esta foto en donde se ve en la parte derecha hasta el fondo dos personas, una de traje y otra como de vestido blanco. De referencia se ve como si hubiera algo blanco en el piso, claramente se ven dos personas. Esta foto la tomé en el estacionamiento de mi trabajo alrededor de las 2 de la mañana. Ahí se dice que hay mucha actividad y se dice también que hay una persona que se ve que anda de traje. Entonces cuando tomé la foto, al verla y analizarla, obviamente se alcanza a ver muy claro a las 2 personas que están ahí. No fue como, la foto la tomé solamente para ver que salía, pero ya hasta que la analicé ya salieron las 2 personas. Hay más fotos que tengo, espero poderse las mandar para que las analicen, las vean, las chequen. Así es que si tú quieres ver esta foto que nos envió Pati Coronel en este estacionamiento, que se ven estas dos imágenes, esas presencias, checalas, ingresa a biblioteca.mx, sección de fotografías, tú también puedes participar. Y además quiero aclararte algo, que si tú estás viendo nuestros screencasts, porque te han tenido mucho éxito ahí en nuestro canal de YouTube, que es que como tú lo decías Gina, es mi biblioteca del terror. Bueno, pues ahora voy a aclararte que todas estas fotografías también se van a subir. Siempre que estemos haciendo una referencia a una imagen o fotografía, justamente en ese momento cuando se haga la referencia, lo vamos a incluir también en esos videos de screencasts que nosotros hemos publicado ahí en YouTube. Así que a partir de hoy, ya no nada más vamos a enfatizar la calidad de audio, sino que también cada vez que se mencione una fotografía o imagen, aparecerá justo en ese momento la imagen de la cual se está platicando, Gina. Bueno, pues entonces cada vez estamos trabajando para que ustedes y nosotros estemos juntos en estos temas que nos apasionan, así como las leyendas también. Hay una leyenda, por ejemplo, Nacho, que es conocida como la del árbol del vampiro. ¿Tú lo has oído? Bueno, en el Museo del Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, aquí en México, se encuentra un árbol que brota directamente de una tumba. Estas raíces se hunden en la tierra y atraviesan el sepulcro, pero ¿cuál es la historia detrás de este árbol que se ha convertido en toda una leyenda? Así es, Gina, se trata de la leyenda del árbol del vampiro. Bueno, pues cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX llegó a vivir a Guadalajara un extraño hombre. Sus ropas siempre eran de color negro y jamás se le vio salir de su casa cuando había sol. Al poco tiempo que el forastero se instalaba, empezaron a encontrar animales muertos sin una gota de sangre en sus cuerpos y solamente tenían dos pequeñas marcas en su cuello. Los habitantes de la población entonces creyeron que se debía a una epidemia y no le dieron importancia al suceso. Pocos meses después, no eran animales los que aparecían muertos, sino jóvenes de la ciudad quienes presentaban las mismas características. Así es, las dos marcas pequeñas en su cuello y la carencia de sangre en todo lo que tenían por cuerpo. Una vez que estuvieron presentándose, pues todas estas características que no tenían sangre en los cuerpos, que se daban principalmente en la noche, pues entonces ya se constituyó esta teoría de la existencia de un vampiro. Un grupo de jóvenes decidió ponerle una trampa a este supuesto asesino y terminar de una vez por todas con estos homicidios. Bueno, pues entonces pusieron como carnada a un joven voluntario. El vampiro cayó y fue atrapado por el grupo. Resultó ser el misterioso forastero que vestía de negro y salía únicamente por las noches. Después de recabar información de qué hacer para dar muerte a un vampiro, clavaron una estaca de madera en el corazón. Esto le causó la muerte, que esta es una de las maneras que se dice que puedes terminar con un vampiro. La mañana siguiente la comunidad los sepultó en el panteón de Belén. Pusieron grandes lápidas sobre el cuerpo, esto con la finalidad pues de que no pudiera volver a salir. Pero ¿qué crees? Pasaron unos meses y las lápidas fueron quebradas y un árbol salió de la tumba del vampiro. Se cree que el árbol brotó de la estaca que le clavaron en el corazón. Se dice que cuando la gente cortaba pequeños pedazos del árbol, éste sangraba. Y se cree también que la sangre provenía de las víctimas del vampiro. También se afirma que durante la noche puedes ver las caras de las víctimas reflejadas en aquel árbol. Según la leyenda el árbol debe mantenerse vivo porque cuando muera el vampiro pues regresará a la vida escapando de su encierro. Y obviamente se piensa que va a volver a cometer esos homicidios para tener esa sangre que él tanto desea. Esta es la leyenda del árbol del vampiro allá en el panteón de Belén en Guadalajara. Para que por cierto este panteón además de esta creencia del árbol pues también hay muchos hechos y situaciones ligadas a lo sobrenatural. Que alguna vez hemos tocado alguna pero vamos a continuar porque hay mucho que platicar de este panteón. Así es Gina, el mundo sobrenatural está en todos lados y se deja ver en cada una de sus manifestaciones. Y que por supuesto nosotros estaremos presente junto con todos ustedes que nos siguen y además recibiendo esos reportes de todas partes. Estamos recibiendo todos sus comentarios. Silvia Gallardo, Diario nos escucha. Saludos Silvia, gracias. Miguel Omar, Ando. Miguel Omar, pueden poner el audio de unos chillidos en un pueblo que pusieron en alguna ocasión. Ahorita de primer momento no me acuerdo pero por supuesto que lo vamos a buscar. Gael dice que él es peludomaniaco de hueso colorado y aquí tenemos a Olga que dice Mi hermano y yo los hemos seguido escuchando, estamos al pendiente del programa. Han estado interesantes los temas en cuanto a la reencarnación de que nuestros seres queridos se han ido, vienen a visitarnos, de que se comunican con nosotros por medio de la electricidad. De hecho, la otra vez estábamos en la cocina hablando de mi hermano fallecido en paz descanse y se apagó el foco. Pensé que se fundió al otro día, compré otro foco para cambiarlo. Y al tratar de quitar el foco que estaba supuestamente fundido, resulta que no, que sí servía. Recordé lo que luego he escuchado con ustedes. Saludos amigos. Al hermano que se nos fue, también le encantaba escucharlos. Atentamente Julio, Olga y su hermano pues que ya falleció. Obviamente a todos, muchas gracias por estarnos escuchando. Y él, pues su hermano que seguramente ya está en otro lugar, mucho mejor que aquí. Él ya está tranquilo, feliz, no sabemos por qué falleció, pero seguramente él está mucho mejor. Estamos esperándote, comunícate, repórtate, te queremos escuchar. Miedofon 5518-01-9325 Y también el Facebook, MP Investigación. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Investigación. Me gustaría ser pobre durante un día, porque esto de ser pobre todos los días, es un abuso. Sabiduría en las redes. Porque nosotros hemos estado ahí. La mano peluda. Investigación. Continuamos con el programa y uno de los temas que más hemos tenido a lo largo, pues de todos estos años, en contacto con lo extraño, con lo sobrenatural, pues son esas casas donde se registran sonidos extraños, luces que se prenden y se apagan sin razón, puertas incluso que se abren, que se cierran, sombras inexplicables, objetos también, Nacho, que desaparecen y aparecen. Son señales de que ahí están pasando cosas extrañas y que hay actividad paranormal. El fenómeno sobrenatural está uniendo al mundo, porque hay muchas manifestaciones en todos lados, Gina. Es necesario que sepamos que son cosas que llegan a ocurrir y que por mucho que sea muy estremecedor, aterrador inclusive, nosotros lo podemos en un momento dado dominar y sobrellevar cuando no es posible eliminarlo, ¿verdad? Por eso decimos que queremos ser la comunidad del terror más grande del mundo. Y ahora, gracias a la tecnología, nos vamos a ir hasta Brescia, Italia. Allá tenemos a Dani Caballero, que nos va a compartir esa experiencia sobrenatural que ha vivido ya por algún tiempo. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, tanto nerviosa. ¿Por qué, Dani, si estás entre amigos? Somos tus amigos. Gracias, digamos que es porque soy un poco demasiado tímido. No, para nada. En esto vas a ver que te vas a sentir muy a gusto, porque nosotros, igual que tú, hemos vivido experiencias muy extrañas, sobrenaturales, que es lo que nos une en este momento, porque cuando tú nos dices que hay cosas raras que suceden en tu casa, a pesar de que tú estás a miles de kilómetros de aquí de México, entonces sabemos que esto, por supuesto, que es mundial y es de todos. No nada más es de una cultura, o de los latinos, o de acá de América. No, esto es en todos lados y por eso agradecemos que te hayas contactado con nosotros. Dani, platícanos, ¿qué sucede en tu casa? Bueno, yo llegué a esta casa prácticamente hace siete años. Esta casa fue remodelada porque estuvo golpeada por un terremoto en el 2004, que fue un terremoto fuerte aquí. Entonces, bueno, aprovecharon también, para cuando me casé, reestructurar la casa. Yo, la verdad, no conozco historia de esta casa, no me he metido a buscar, no he hecho mayores indagaciones. Lo único que sé es que, bueno, pertenece a la familia de mi esposo desde hace cerca de 500 años. Pero, obviamente, el pueblo tiene muchísimo más años. Aquí es una zona muy importante también históricamente porque aquí fue parte donde también los alemanes. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchos conflictos aquí. Fue una zona, digamos, principal de los asedios. Y aquí hubo, bueno, hubo muchos alemanes en entornos. Yo cuando entré aquí, yo tenía una pequeña perrita antes del que ahora tengo, que es de raza Poodle. Y, bueno, todo empezó con ella porque tenemos un corredor y, bueno, ella empezaba a ladrar, empezaba a ladrar, pero escapaba. O sea, a la fin se escondía, acababa por esconderse. Pero no es que sucedía gran que de cosas. Solo hasta después de cuando nació mi hija, bueno, yo para esto la regresé a México, esta perrita. Estaba ahora en México con mi mamá. Cuando nació mi hija, digamos que empezaron a suceder más cosas. ¿Por qué? No lo sé. Pero empezaron a suceder un poco más de cosas. Pero cosas simples. Aquí, en esta casa, hay una mansarda, que sería el equivalente al lático, que le llaman, por decirte, en Estados Unidos, creo que así lo llaman, que es en la parte de arriba. Haz de cuenta que se oían como si alguien corriera. Sí. Más como solo pasos y una pequeña carrera. Te estoy hablando que tiene una medida más o menos de 90 metros. Entonces se oían como que corrían. Pero, a fin de cuentas, bueno, yo no hacía mayor caso, porque a lo mejor, si como al inicio estaba abierto, yo dije, bueno, a lo mejor un gato. Pero después decía yo, bueno, un gato no pesa como para sentir pasos. Pero, repito, no han sido cosas, al inicio no habían sido cosas tan extraordinarias. Y son hechos que no suceden todos los días. Entonces, bueno, no podría haber tomado en cuenta, porque podía pasar a lo mejor dos meses o tres meses y no sucedía nada. En ese periodo, bueno, eran estas pequeñas cosas y a lo mejor que de repente me encontraba las cosas cambiadas de lugar. A lo mejor yo decía que había dejado las llaves en la mesa de la cocina y me las encontraba en la recámara. Pero yo, o sea, no tomaba en cuenta estas cosas. O sea, decía, bueno, sí, a lo mejor distraídamente las moví o las había dejado aquí desde un principio. Para resumir un poco la historia, cuando mi hija empieza a hablar, tenía tres años y medio más o menos, y hubo un periodo en que no quería dormir en su recámara. Más, no por miedo, sino, bueno, no me lo decía, nunca la vi temerosa, sino más bien me decía que estaba cansada porque un señor con bigote caminaba en su recámara y no la dejaba dormir. Mamá no me deja dormir y no me deja dormir y porque camina. Más bien ella me lo decía era porque literalmente no podía dormir, porque veía que caminaba y hacía ruido. Entonces decía que no podía con los pasos. Cuando tu pequeñita te decía eso, ¿ustedes qué hacían? ¿La quitaban de esa habitación? Sí, a la fin, la verdad, por comodidad y al momento dices, ah, sí, imaginación de niño y por lo que gustes y mandes, por buscar de descansar un poco más o así, ven a dormir con nosotros y basta. Entonces, bueno, dormía en recámara mía, pero esto sucedió, te estoy hablando, en un periodo de seis meses, a lo mejor me pasó que lo dijera dos o tres ocasiones, no más. Lo que sí es que cerca de un mes no quería dormir ahí. A buenas y malas, a regañadientas, como se dice, yo a la fin le dije, no me interesa, te vas a dormir, yo necesito dormir tranquila, tú vas a dormir en tu recámara. Después de eso, realmente ella no lo ha vuelto a mencionar. Te estoy hablando, en ese periodo también, nosotros compramos otro perro, pero este es un Rottweiler, que de cuentos sé, aparte de todo, es uno que es un perro muy sensible y es muy, 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 al contrario de lo que todo mundo piensa y la mala fama que tiene como raza, es un perro, te lo juro, súper cariñoso, es un orso, es un oso totalmente, porque buscan el cariño, pero aparte de todo, se legan mucho, se encariñan mucho a la familia. Por hacerte un ejemplo, él no duerme si antes no controla a mi hija, que está durmiendo, y mi hija no duerme si antes no está su perro al lado, que cinco minutos le hace cariñitos, y ella se duerme. Están muy, muy, muy legados ellos dos. Qué bien, se siente protegida ella. Sí, sí, ella se siente tranquila, particularmente también nosotros, y también nos sentimos seguras con él. El discurso fue que él, pequeño, obviamente como todo cachorro, iba y robaba todos los peluches de, todos, no tiene tantísimos, pero robaba los peluches de su recámara. Lo que hice yo fue poner la rejilla para seguridad, las que ponen para seguridad para los niños, sobre todo en las escaleras y todo eso, yo lo puse en la puerta de su recámara, pero para que él no entrara, más que otra cosa, no para seguridad, sino para que él no entrara y robara todos los juguetes. A partir de ahí, haz de cuenta que él, periódicamente, aunque no estuviera la niña, porque la niña se iba al kinder o cosí, iba y él se metía en frente a la recámara, la cara viendo hacia adentro de la recámara y continuaba a mover la cabeza, de cuenta de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, como si siguiera a alguien, curiosamente, pero también no le hacía mayor caso a estas cosas yo. Hasta que un día que estaba preparando la cena, mi esposo estaba lavando la niña, yo estaba cocinando, de buenas a primeras, imagínate un perro de 40 kilos, él es pequeño, a comparación de otros Rottweilers, pero a fin de cuentas, en una que te llega corriendo, te empuja, o sea, tiene una fuerza, es un perro muy fuerte, a final de cuentas. Estaba cocinando, él pasa corriendo, pasa detrás mío, y me empuja, literalmente así contra la estufa, yo cuando me giro, porque lo iba a regañar, lo veo que se alza en dos patas, hace un ring y un rugido, y ladra muy fuerte, pero muy enojado, y hace cuenta que se lanza con las dos patas, como si se alza en las dos patas, y se lanza como si hubiera, como para atacar a alguien, ¿me explico? Sí, claro. No había nadie. La cortina de la ventana de la cocina, se acuerda, salió disparada, hacia el otro lado de la cocina, como si alguien se hubiera agarrado de la cortina, obviamente, y al caer, la hubiera lanzado. Sí, aquí hay que aclarar que ya hemos sabido, y se ha estudiado el comportamiento extraño de las mascotas, que tienen los sentidos más afinados que nosotros, y por eso detectan actividad paranormal. Vamos a ir a una pausa, Dani, y regresándonos, platica si tú has tomado alguna evidencia de tu casa, fotografía, audio, para seguir platicando sobre esa situación extraña, que está ocurriendo en casa de Daniela Caballero. Vamos a ir a una pausa, continuamos, Repórtate, está el Miedofon, mensaje de texto, Whats, 5518-01-9325. Lo oculto se pone al descubierto, aquí en La Mano Peluda. Investigación. Ninguna mujer sabe lo que quiere, hasta que lo ve de oferta. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda. Investigación. Continuamos y estamos escuchando una experiencia sobrenatural que nos está contando Daniela Caballero allá en Italia, que vive en un lugar que pues es de la familia de su esposo, 500 años ahí en ese sitio, han vivido situaciones pues muy dramáticas, ha habido muchos muertos en cuestión del lugar donde vive, por la Segunda Guerra Mundial, por un terremoto del 2004, y entonces, aunque la construcción es nueva, vamos aquí a recordar Nacho, que no importa que la construcción sea nueva, si en el terreno ocurrieron pues hechos dramáticos, muertes, incluso si se practicó algo en cuestión oscura, también se queda ahí, no importa que se construya arriba de ahí, y ya no va a haber nada. Y eso agrégale los fenómenos transitorios que se pueden presentar en cualquier lugar, cuando encuentran una atmósfera que es conveniente, que les es favorable, pues obviamente la quieren agarrar como para su nicho, como para establecerse ahí y empezar a hacer de las suyas. Pero Dani, nos estabas contando algo muy interesante, a ver, nos decías que es un perrito que desde pequeño tiene una afinidad con tu hija, sin embargo, al estar tu hija ausente, él sigue comportándose de una manera extraña. Sí, sí, los hechos digamos más fuertes nos han pasado estando solos, él y yo. Las cosas más leves nos han pasado a todos juntos. Pero la cosa curiosa es que desde su llegada aumentaron más cosas. Es como, bueno, yo en algún momento lo pensé, es como si se la trajeran con él. Yo pienso que es la actitud que él tiene, porque como dije primero, la otra perrita se espantaba. Él, al contrario, o sea, él afronta y ataca. O sea, bueno, atacar se oye muy duro, sobre todo porque no quiero hacer la mala publicidad que hacen todavía a estas razas. Sí. Más bien, pero afronta, afronta la situación y protege. O sea, a final de cuentas, él está haciendo su trabajo. ¿Tu esposo o tú han tenido pesadillas con algún mensaje, algo que ustedes pudieran relacionar con esos fenómenos que ocasionalmente viven? No, bueno, pesadillas no. Bueno, al menos no que él me lo haya dicho. Yo particularmente no. No, no, realmente lo hemos, lo que ha pasado, lo hemos vivido y lo hemos experimentado, bueno, yo en particular, en carne propia. ¿Han tomado alguna fotografía, algún audio, algo que pudiera, pues, tener así como evidencia de lo que está ocurriendo? Mira, yo la foto, digamos, tengo una foto como pura, prueba del hecho, porque obviamente en ese momento no te lo esperas, que va a pasar. En la ocasión que a él lo lanzaron del, estaba sentado en el sillón, me lo lanzaron del sillón, verso la tierra, verso el piso, este salió, haz de cuenta, volando. Repito, no es un perro ligero, son 40 kilos. Al momento que yo me alcé a ver cómo estaba, a mí me llegó a las piernas, una silla, o sea, literalmente me vendaron una silla. Obviamente, después, yo cayendo a la silla, obviamente se hizo el moretón mucho más grande, ¿no? Tengo la foto de esa, esa ocasión. Por desgracia, perdí muchas fotos, porque tuve problemas con mi teléfono anterior, entonces perdí, bueno, no muchas tenía yo tres fotos, pero más que nada era del resultado de lo que era, de lo que había sucedido, porque muchas, en esas ocasiones no estaba yo presente cuando había sucedido algo, sino eran las fotos del resultado, digamos. Ok, acompáñame con una reflexión, tú dices que cuando el perro llegó empezaron las manifestaciones, ahora, ¿tú crees que de existir ahí algunos seres, algunos fantasmas, vamos a ponerle nombre, ¿no? Vamos a, unos fantasmas ahí, ¿ellos estén molestos porque el perro los pone en evidencia? No lo sé, no sé si es que estén molestos, o, o, o que tengan, paura miedo, no lo sé, no sé, o sea, no lo sé si es miedo al mismo perro, a nosotros, literalmente no, no podría dar un nombre a la situación, a lo que sí he visto, es que, es como que tocaran más las cosas de él, ahora que lo mencionas, puede ser, a lo mejor más que, que estén molestos, que tengan miedo de él, el hecho de que él afronta, o sea, de que él los vea, no lo sé, ¿han escuchado ruidos, les han hablado por su nombre, algunos sonidos que no son, pues, propios del lugar? Alora, curiosamente, resultó ser un espíritu, fantasma, o lo que sea, entidad, tecnológico, porque, encontramos, en un mensaje en el teléfono, curiosamente, empezó a girar, a girar, o sea, como, ¿sabes cuando te va en tilt, una computadora, ¿no? que te empieza, que se bloquea, o que pasan muchas imágenes, así, mi teléfono estaba siendo así, en la pantalla, estaba haciendo muchas, como, como si se renovara, ¿no? se actualizara, al momento, me dice mi esposo, guarda, ¿qué está pasando? Guarda tu teléfono, y cuando lo vemos los dos, le digo, pues, pues, velo tú, estás más cerca, estaba yo lavando los platos, y, vimos un mensaje, en el, en la agenda, ya ves que está, está la aplicación de la agenda, donde puedes poner tus anotaciones, nosotros encontramos el mensaje, pero el mensaje en alemán, algo que, ni mi esposo, habla alemán, él habla solo el italiano, un poco de español, yo hablo el inglés, el español y el italiano, pero, ni uno ni otro, sabemos alemán, y este mensaje, que se quedó registrado en el teléfono, investigaron, ¿qué decía? pues, hicimos la traducción, un poco, sabes, ahí en el, en el ordenador, en el buscador, y decía él, algo así como, él, no nos, él no nos deja, o, él no nos dejaría, o sea, no supimos interpretarlo, porque, obviamente la traducción, no sabíamos si era la justa, pero era algo así como, él no nos dejaría, o él no nos dejará, o él no nos deja, algo de, él no, y el verbo dejar. Tal pareciera que estuvieran atrapados, y, acústica, ahí está, haciendo, dando señales de vida. Sí, perdón. Además del mensaje en el teléfono, ¿han ustedes captado algún audio? Sí, curiosamente, una ocasión cuando estábamos, tenemos los aparatos del gimnasio arriba, en esta mansarda, en esta famosa, en este famoso ático, y las dos ocasiones, donde una, estábamos mi esposo y yo, haciendo ejercicio, los dos, oímos tipo un, un rugido, al momento nosotros pensábamos que era el perro abajo, pero, obviamente no se escucha hasta, hasta la manzana, hasta el ático, y este, obviamente en ese momento hasta yo, bajé, un poco nerviosa, obviamente mi esposo salió, fue el primero que llegó a la casa, él fue el primero que bajó, este, y bueno, yo ese día, por curiosidad, dejé el teléfono, prendido toda la noche, en el registrador, y la otra ocasión, también, oímos el rugido, estábamos acomodando algunas cosas, siempre allá arriba, y oímos el, ¿cómo se dice?, la carrera, el, sí, el correr, los pasos que se oían, entonces, bueno, por curiosidad, esa vez, también, esas dos ocasiones, donde oímos ese, ese rugido, ese, gruñido, dejé el teléfono, y son las dos ocasiones, que se grabó algo, ¿y tienes ese audio contigo, que nos pudieras compartir?, sí, tengo los dos, no sé, cuál de los dos, quieran escuchar, pues, en realidad, los dos, si es posible, ok, a ver si está distinto, ahorita se los pongo, sí, claro, este es uno, a ver, perdón, este fue el primero, que grabamos, perdón, eso fue un pido, eso no lo dejé, ¿no? jajaja, 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 Ese fue uno Oye Dani, Dani Que fenómeno tan interesante acaba de ocurrir Sin haberlo planeado Tu pusiste el audio y el perro reaccionó Si De hecho Cuando grabamos Esa ocasión Si puedo Aumentar esta parte A ver Dani Vamos a hacer una pausa Porque nos viene el corte encima Y que te parece que continuamos con este experimento Me gustaría mucho Me llamó mucho la atención la reacción de tu mascota Vamos a hacer una pausa Ustedes pendientes, ya escucharon este audio Regresando vamos a También a que Dani nos comparta El segundo audio que grabó Y vamos a checar que es lo que se puede Registrar y que se registró más bien Y que podemos analizar Vamos a una pausa, continuamos Repórtate Miedofon 5518-01-9325 Mensaje de texto Watts O incluso Tu mensaje de voz Es hora de poner al descubierto Lo que nos hace temblar Corre Gritar Y sudar La mano peluda Investigación Cuando una mujer te diga Haz lo que quieras No lo hagas Quédate quieto No respondas No respires No parpades Mejor Hazte el muerto Sabiduría en las redes Porque distinguimos el mundo sobrenatural La mano peluda Investigación Estamos recibiendo todos sus comentarios Ya nos están llegando Algunos Pues algunas apreciaciones De este audio que Dani nos acaba de presentar De su casa Que incluso al estarlo escuchando Su mascota Su perrito Pues también Reaccionó Incluso al final Hasta lloró Y pues para ti Que a lo mejor No nos estabas escuchando Y apenas Estás sintonizando Vamos Nacho ¿Qué te parece A volver a escucharlo Aquí Para que pongas Mucha atención Pues qué te parece Dani Escuchamos nuevamente Ese audio Y nos decías que tienes Una segunda grabación Sí Esta la hicimos También Mi marido y yo También en esta ocasión Fue porque oímos Las dos ocasiones Curiosamente Oímos el Un rugido Un gruñido No rugido Un gruñido Sabes este sonido Muy gutural Como Bueno No sabría ni tampoco explicarlo Y también por eso Fue que curiosamente Lo dejé Este es el segundo Este es el segundo audio Pues me has dejado Boqueabierto Completamente se escucha A una persona Como si estuviera Sufriendo Estuviera pidiendo Clemencia Estuviera pidiendo Perdón Estuviera Aterrado Alguien aterrado Es lo que Lo que pude yo Percibir Tú notas Tú notas ahí Algo Como que Yo escucho Como que Hay alguien Que está hablando Está gritando Está espantado Tú notas algo O puedes distinguir Algo en italiano Tal vez No Bueno en italiano En sí No alcanzo A escuchar nada Yo la verdad También escuchaba Como gritos Al escucharlo 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 A mí Parece Como Si Atrás de eso Abajo De ese Se oyera Una voz En segundo plano Una psicofonía Exacto No lo sé Yo Te digo A lo mejor Es ya también Sugestión Bueno Ni su gestión Sino Estar buscando Algo que a lo mejor No hay O a lo mejor Si lo hay Y yo no me Me he dado cuenta Pero Es lo que ha pasado Y como Pudieron ver Anterior Anteriormente Él reacciona Cuando yo pongo Estos Estos Audios Sobre todo Con el primero Claro No sé Literalmente Se ve que Está impresionada En su En su mente Y él Literalmente Les comento Por un mes No subió A ese ático A ver Entonces vamos a hacer Un pequeño recuento Estos audios Se grabaron ¿En qué zona? ¿En el ático? Si Los dos en el ático Ok La manzandra Me gustaría Ver si Si podemos Hacer el experimento Nuevamente Y nos pudieras Poner El audio Uno Ahí está todavía Tu perro Ok Vamos a ver Si 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 vuelve a hacer Tiene alguna reacción Vuelve a manifestarse De alguna manera Y entonces Si esto Si esto le genera caos Le genera Alerta Nos gustaría Que tú nos describieras Después de poner el audio Y de ver las reacciones Del perrito De ver Que tú nos platicaras ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se mueve? Si se pone alerta Ok Dame un segundo Que lo llamo Subito ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene chicha? Ok Ok Lo pongo Subito Sí Él continúa A venir A conmigo Sí Y a buscar Un poco de Compañía O sea Se pone nervioso ¿Lo sientes Como atemorizado? Sí Tiene las orejas atrás De hecho Él continúa A girar En torno A la bocina Pero Pero nervioso O sea Con Ya con el pelo También erizado ¿Consideras Que sería peligroso Volverlo a poner? Bueno Si no me escuchan Será porque me comió No Esperemos que no suceda Viene A ver Sentir Sentir Yo Esas son las reacciones Que él tiene Guau Pues sí Verdaderamente Sí es algo Que lo altera Es algo Que lo hace sentir Incómodo Y cuando Ladró ¿A dónde ladró? ¿Simplemente Lanzó su ladrido Al aire O estaba Viendo hacia Algún lugar? No De hecho Corrió directamente Verso la puerta Del apartamento Como si ladrara Hacia Como si quisiera Salir a la manzarda Guau Esta energía Y lo que están Viviendo ¿Tú consideras Que podrían ser La causa De que ustedes Dejaran esa casa O es algo Con lo que ya Se acostumbraron Y pueden Continuar ahí? Yo les comenté Yo llegué aquí Hace siete años Y son siete años Y no me he ido Porque no es una cuestión Que sucedan Todos los días Por lo que A lo mejor En algún momento Ya me acostumbré No han sido Así tan Tan fuertes Como para La verdad Como para escapar yo La verdad es que no Ya me acostumbré Digamos Más bien Pero Si Era muy curiosa De compartir Dentro A lo mejor De uno Como persona Te haces Muchas historias Muchas preguntas Y tú misma No puedes responderte Porque A la fin No sabría Que responderte En este momento En este momento No me iría Al final de cuentas No ha sido algo Tan fuerte Como para no Poder manejarlo Por supuesto Y me gustaría Ya por último Saber Has notado Que cuando Discutes Con tu esposo Tal vez Regañan al niño O al mismo Al mismo perro Vamos Que haya una sensación Como de discordia Que esté en el ambiente Que haya enojo Frustración Tristeza ¿Te has notado Si se incrementa La actividad? No Veramente No me No me he puesto A analizar A lo mejor Yo He pecado De No sé Si de ingenuidad O De no dar importancia A lo mejor Si es algo Que busca Atención Pues Es lo que menos Le doy No sé A lo mejor Me equivoco A lo mejor He hecho bien No lo sé No pues De hecho Es lo mejor Que puedes hacer Si a ti No te afecta Si no influye Porque hay personas Que son muy sensibles Otras personas Que son demasiado Sensitivas Que pueden percibir Cuando hay una energía Extraña Invasora Que está recorriendo Las casas Sin embargo Tú lo tomas Como algo A la ligera Que eso está muy bien ¿Ustedes tienen Alguna creencia religiosa? Si Somos católicos A lo mejor No Al 100% Practicantes A lo mejor Ni aunque el 50 Debo Tengo que decir La verdad Pero sí Todos los dos Tú te due Criados En el catolicismo Qué bueno Pues basándose En eso Y fundamentándose Sobre todo En su fe No permitan Que este tipo De sensaciones Les invadan Ahora En un momento dado Si esto llegara A subir de tono Y ustedes quisieran Deshacerse de ello Si sería pertinente Que entonces Recurrieran Algún experto Alguna persona No sé Allá en Italia Cómo manejen Este tipo de cosas Si a través De los curas Y a través De personas Que tienen Esa labor Chamánica Que universalmente Está en todos lados No sabemos Si ahí Hay alguien Que les pudiera ayudar En ese sentido Pero Lo importante Es saber Que ustedes Están bien Están tranquilos Que el temor Que el temor No ha invadido Sus cabezas Porque ahí Es donde Se aloja Todo 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 Lo que les De energía Y les Potencializa Todas las manifestaciones Que pudiera haber Están en nuestro cerebro Que bueno Que ustedes lo toman así Y mientras no pase de ahí Pues no No hay ningún problema Te vamos a agradecer mucho Que cuando haya alguna manifestación Cuando haya Algo extraño Nos lo hagas saber Y lo compartas aquí Con nuestros amigos De Miedoteca Sí, claro Muchas gracias A ustedes Por Por atenderme Y De cualquier manera Si gustan Les mando El El file De De los audios Que igual Y si Alguien más Encuentra Algo que Pueda O Servir más A A aclarar Que hay dentro Sería Sería bueno Porque a lo mejor Alguien más Pueda Distinguir Algo más fácil De hecho Dani Te agradeceríamos Eso Para analizarlo Detalladamente Ya con calma Y repetirlo Una y otra vez Hacerle algunos filtros Que nosotros tenemos aquí Y lograr Descifrar Qué es lo que pueden tener Estos audios Te agradecemos muchísimo Que nos hayas compartido Esto que estás viviendo Y por supuesto Esto No es un adiós Sino que estaremos En contacto Cotidianamente Muchas gracias Lamentablemente El tiempo se nos terminó Nos quedó Mucha información pendiente Pero lo que sí tenemos Es una cita Que te esperamos En la próxima emisión De lo insólito Y lo que no tiene Explicación lógica Pero que es muy interesante Soy Georgina Avilés Y qué gusto Que hayas estado Hoy aquí Con nosotros Yo soy Ignacio Nacho Muñoz Agradecido con Dios Y con todos ustedes Por habernos escuchado Ahora en esta emisión Que fue especial La Miedoteca Internacional Así es Es esta parte De la mano peluda investigación En donde estamos llegando A todos los rincones Del mundo Y desde ahí Nosotros estamos teniendo Respuesta Con gente Que le interesa Este mundo Extraño De lo increíble Y lo sobrenatural Nos vamos Buenas noches El programa se termina Pero la investigación Continúa Aquí en La mano peluda Investigación Subtitulado 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 CC por Antarctica Films Argentina